Bueno gente, estas son las publicaciones post partido de los jugadores, esto dice Rulli Nos echaron del estadio diciendo que el partido estaba finalizado 2 a 2, 2 horas después nos enteramos que anulan el gol y que jugaban 3 más Es verdad gente, es un desastre, en todo caso se anulaba el gol en el momento, 2 horas después, nunca antes visto eso, es un bochorno, después nos regalan las cosas Esto fue lo que dijo Nico Telefico, saliendo del circo vamos a hablar del motivo por el cual se suspendió, no vamos a seguir haciendo los boludos Si hubiese sido al revés, ni me hubiera imaginado lo que estarían diciendo, eso es verdad, dije lo mismo hoy, si eso pasaba con Argentina y a Marruecos le anulaban un gol Y era escándalo, todos tirando hate en las redes sociales, pero como le pasó a Argentina, nadie dice nada, están todos contentos Esto dijo la pulga insólito, la verdad que si, insólito la verdad, nunca antes visto esto, un desastre Y nadie dice que está mal anulado el gol, pero 2 horas después gente, no es muy raro Y aparte, previo a este upside, cuando pateó Tamendi, hay una mano Ahí está la foto, pateó Tamendi y si ven acá, le pegan a mano Cuando se ve en el video se ve mejor que lo tiene así, al brazo en una posición que no es natural Y tranquilamente podían cobrar penal, pero bueno, se decidió por cobrar el upside Y 2 horas después encima, o estaban durmiendo los del bar o les llevó a la transferencia de los marroquí tarde Esto dice Nico, es un papelón histórico, nunca pasó algo así, esperamos 1 hora y 40, pero nadie nos decía nada Para ello le habían dicho que ya el partido estaba terminado Y en la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, salió una publicación que el partido había terminado 2 a 2 Eso es lo más bochornoso gente Y bueno, y los que se quejan que no dieron 15 minutos Acá Macherano lo dice, que invadieron 7 veces el campo, tiraron petardo Y espero que haya sanción para Marruecos, así como fueron exigentes con Argentina Que sean igual con Marruecos con las sanciones, que no se queden la nada Y por último esto, que ayer robaron en el entrenamiento de la selección argentina Que loco gente, y esto todo lo están haciendo por Enzo Fernández La verdad los franceses dejan mucho que desear, yo no pensé que eran tan termos Pero bueno, era sabido que iba a pasar esto con los pibes en el Preolímpico Y todavía quedan 2 partidos más